En un Nissan Bluebird la dirección asistida cuesta esto, el cierre centralizado esto, en los tres años de garantía Nissan los recambios le costarán esto, y la mano de obra esto. Además tiene garantía anticorrosión durante seis largos años. Este Nissan Bluebird lleva un motor 1600 y cuesta un millón 660 mil pesetas. Para Nissan no hay ningún motivo para cobrarle más. Nissan, solo hay un camino, ser los mejores. Nissan Bluebird